Bueno, bien, estábamos acá. Habíamos visto esto, que era una división de dos polinomios, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a hacerlo muy rápido esta división y vamos a comprobar. Bueno, ¿cómo teníamos que operar? Poníamos el polinomio dividiendo, lo completábamos, ¿ven? Que ahí en el x cuarta no tiene nada, y le pusimos cero, en el x, en el término de x a la 1 tampoco tenía coeficiente y no tenía nada, le pusimos cero x. Y este está ordenado. Yo también los ordeno y los completo, al dividendo y al divisor. Eso es mi caso porque me resulta más sencillo darme cuenta. Pero lo que sí se van a tener que dar cuenta es que siempre debajo de cada columna que corresponda al x quinta van a tener que quedar los términos de x quinta, acá los términos de x cuarta, acá los términos de x cubo, ¿sí? Entonces eso tienen que tener cuidado, porque si acá, por ejemplo, no hubiese el término x, cuando yo multiplique hay uno de los términos que no me va a quedar. Eso lo hacen de acuerdo a como a ustedes les vaya saliendo más fácil. ¿Qué hacíamos? Antes que nada tomamos el primer término del polinomio, dividendo y lo dividimos por el primer término del polinomio divisor. O sea, 4x quinta dividido x cuadrado. ¿Cuánto quedaría? 4x cubo, ¿no es cierto? ¿Quedaría la división de eso? Sí. Bien. 4x cubo. Una vez que tenemos ese factor, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos el divisor, cada uno de los términos del divisor, por ese número. Y lo colocamos debajo de la columna que corresponda al orden que tenga el mismo orden de acá. Por ejemplo, 1 por 4x cubo da 4x cubo, ¿sí? Entonces tengo que colocarlo donde va la columna de los x cubo, acá. ¿Ven? ¿Con qué signo lo coloco? Primero lo coloco con el mismo signo que me representa esta multiplicación. Y después, al final de todo, tengo que cambiarlo el signo, porque esto va a terminar siendo una resta. ¿Bien? Estos menos estos. Entonces le voy a tener que cambiar el signo a todos. Creo que ya en este ejercicio lo habíamos hecho cambiándoles el signo directamente. ¿Bien? Entonces fíjense. 4 por x cubo, perdón, 4x cubo por 1, ¿cuánto nos da? 4x cubo. Listo. Colocamos menos 4x cubo acá. Bueno, ahí pusimos todo al final. Menos 4x cubo. Después, menos 2x por 4x cubo, te queda menos 8x cubo, x cuarta, perdón, porque tiene la x. Entonces si es negativo te va a quedar positivo, más 8x cuarta. Y x cuadrado por 4x cubo, te va a quedar 4x quinta, positivo, pero como le cambiamos el signo porque es resta, te queda negativo. Entonces fíjense. Acá le vamos a terminar cambiando el signo a los tres, una vez que los colocamos. Si tienen dudas de cómo hacerlo, pónganlo con el signo original que les da acá y al último le cambian el signo a todos. ¿Bien? Y ahí les va a dar. Entonces ahora trazamos esa, hacemos esa resta y nos va a terminar dando eso. Bajamos el término que nos queda, que en este caso el que le sigue, que es el x cuadrado. Menos 3x cuadrados ahí. Toma, hacemos lo mismo. 8x cuarta, que es el primer término, lo dividimos por x cuadrado. Y nos da más 8x cuadrado. Bueno, eso lo multiplicamos por 1, por menos 2x y por x cuadrado y nos va a terminar dando todo eso. Siempre tienen que tener en cuenta la particularidad esta. El primer término se tiene que anular de los dos al restarlo. Entonces me tiene que dar en la parte de coeficiente y en la parte literal exactamente igual, pero con el signo cambiado al que yo tenía originalmente. ¿Se entiende eso? Bueno, al restarlo esto me va a dar 0. Y fíjense que el grado de lo que me va quedando de cociente, digamos, se va reduciendo en 1 siempre. Lo tenía en x a la 5, ahora tengo x a la 4, de x a la 4 lo paso de x a la 3 y así. ¿Y dónde va a terminar? Cuando el grado sea menor que el grado del divisor. ¿Está bien? Seguimos haciendo con ese procedimiento. Bajamos el que faltaba, que es 0x. Bueno, y ahí dividimos 14x cubos por x cuadrado. Nos da 14x. Multiplicamos por todo eso. Nos da todo eso. Hacemos la resta. ¿Bien? Y ahí fíjense. Bajamos el 5. 17x cuadrado. ¿Se puede dividir con x cuadrado? Sí. Porque todavía x cuadrado con x cuadrado está. Entonces nos queda, ¿qué? 17. Multiplicamos, nos vuelve a dar todo eso. Sacamos la cuenta y nos queda, esto sería el resto. No tenemos nada más para bajar incluso. Y el 20x tiene un grado menor que el x cuadrado, o sea que el polinomio divisor. Hasta ahí llegó entonces nuestra cuenta. ¿Se entiende? Cuando el polinomio resto tiene menos, el grado es menor que el del polinomio divisor. Hasta ahí llegó la cuenta. Entonces repasemos. ¿Qué nos queda? Este es el polinomio que se llama dividendo. Este es el polinomio que se llama divisor. Este es el polinomio que se llama cociente. Y este es el polinomio que se llama resto. ¿Bien? Cuando el resto es igual a cero, se dice que el divisor, el dividendo es múltiplo del divisor. ¿Se entiende? Cuando no es cero, no importa, no se dice nada, digamos. ¿Qué tendríamos que hacer para comprobar? Multiplicar este por este y después sumarle este. O sea, divisor por cociente se multiplica, se le suma el resto y es el resultado nos debería dar el dividendo. ¿Bien? Bueno. Recuerden algunos valores. Fíjense que el resto acá es 20x menos 22. Vamos a comprobar. Cociente por divisor más resto es el dividendo. Acuérdense que lo acabamos de ver. Cociente por el divisor más el resto es igual al polinomio dividendo. ¿Bien? Esa sería la comprobación. Acá obviamente no lo hemos resuelto, pero da eso. Ya lo dice acá en la hoja y da eso. Estamos con la regla de Ruffini. Bien. La regla de Ruffini nos permite trabajar más rápido. En lo que constaba la regla de Ruffini era en un término de divisor que solo tuviese esta forma. x menos a. En el caso de arriba, ¿cuál era el divisor? Este, ¿no es cierto? x cuadrado menos 2x más 1. ¿Vieron? En ese caso no podríamos aplicar la regla de Ruffini porque no está en los términos que nos pide la regla de Ruffini en los que tiene que estar reducido el polinomio divisor. Este polinomio divisor tiene tres términos y el grado es 2. El polinomio que nos pide Ruffini tiene que ser un binomio y el grado tiene que ser 1. ¿Bien? Entonces no todos los polinomios divisores pueden cumplir con la regla de Ruffini. O sea, no la podemos aplicar siempre. En el caso de no poder aplicar la regla de Ruffini, ¿qué se hace? Se aplica esto, lo que hicimos recién. La división tradicional. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo hacemos con Ruffini? Bien. Tenemos polinomio dividendo. Divisor. Hay que detectar cuánto vale a. Ese sí es el caso que es importante que muchas veces los marea. El término tiene que ser igual a x menos a. Para que x más 1 sea igual que x menos a, se parezca, digamos, tenga la misma forma que x menos a, yo diría que x menos menos 1 podría ser una forma que se parece a x menos a. Entonces, ¿cuánto vale a menos 1? Está llegando el panadero, me avisa que salga y vea las cosas ricas que venden. Bueno, hay una regla práctica, como lo decía un compañero nuestro en la clase pasada. Si nosotros despejamos la x, ¿qué nos queda? Menos 1. Bueno, ese es el valor siempre de menos a. De a, perdón. Esperen que pase, voy a cortar un poco esto porque si no... Bueno, entonces, para averiguar cuánto vale a, lo que podríamos hacer es de x más algo, o x menos algo, despejar la x directamente. En este caso, si despejo la x, ¿qué me queda? Menos 1. Bueno, ese valor va a ser el valor de a. Esa es una regla neumotécnica. Si no, la otra es descomponerlo, hacerlo igual a x menos a. Cuando tiene x menos algo, es muy fácil, porque ese algo es igual a la. Pero cuando tiene es positivo, sabemos que ese es el mismo número, pero con el signo negativo como está acá. Bueno, espero que eso lo trabajen rápido. No es difícil, sinceramente, pero sé que lo jode por ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos solo los coeficientes del dividendo, o sea, el p de x, ordenados de forma decreciente y tienen que ser completos. Donde no haya algún, por ejemplo, en este caso, ¿qué le falta ahí? Fíjense en ese polinomio. ¿Qué término le falta? Le falta x y x4. Muy bien. Ahí que vamos a poner 0, porque su coeficiente, si lo completamos, sería 0x4 y 0x. ¿Se entiende? Obviamente el 0 no tiene signo, así que va sin signo. Bien, fíjense. Trazamos dos líneas así, como si fuesen los ejes cartesianos, pero no son. Ponemos los coeficientes del polinomio dividendo, ordenados, completos y de forma decreciente. Colocamos, bueno, acá le hice otro ejemplo del x menos a, bueno, no importa. Menos 1. Colocamos lo que es a ahí. Lo que valdría a. Que en este caso vale menos 1. Bien. Lo ponemos ahí. Y ahora empezamos a operar con Rufín. El primer valor directamente lo bajo. ¿Sí? ¿Me siguen? Directamente lo bajo. Este por este y lo coloco acá. Me da 4 por menos 1, me da menos 4. Ahora sumo estos dos valores. 0 menos 4, ¿qué te da? Menos 4. Bien. Repito. Menos 4 por menos 1 y lo coloco acá. Que te da 4 positivo. Ahora sumo estos dos que están acá. 2 más 4, me da 6. 6 por menos 1, me da menos 6. Que lo coloco acá, debajo del menos 3. Ahora sumo. Menos 6, menos 3, menos 9. Y así con todos, ¿ven? Menos 9 por menos 1 te da 9. Ah, y este no lo logré cambiar. Ha quedado igual que la otra vez. Bueno, esto es 9 positivo. 9 por menos 1, menos 9. Y menos 5, menos 9, menos 14. Bien. Entonces, fíjense. ¿Esto qué es? Esto es el resto. El último número es el resto. Y el resto de los números que quedan, que son los coeficientes de un nuevo polinomio, que va a ser el polinomio cociente. Entonces, este es el cociente y este es el resto. ¿Este lleva x? En este caso, no. Y ahí está. Bueno, este es justo otro ejemplo con un x también más 3. Sigamos acá. Coeficientes del cociente. Por lo que el cociente, fíjense, tengo cuántos números. 1, 2, 3, 4, 5 números. Uno es el término independiente y el resto van a ser los términos que tengan las x. x1 para el menos 9, o el 9 positivo, va ahí. 6 para el x2 cuadrado, menos 4 para el x3, y 4 para el x4. Todo eso lo expreso en el polinomio cociente, que va a estar acá. ¿Cómo fue eso? Que ahora me olvidé de preguntarle. ¿Ruffini era el que le bajaba un grado, digamos, al polinomio? Claro, porque si vos te das cuenta, vos estás dividiendo por un binomio que tiene grado 1. Al dividir por un binomio que tiene grado 1, siempre le vas a bajar un grado al polinomio dividendo. ¿Está bien? Bien, perfecto. Bien. Che, acá he vuelto, en los dos videos va a quedar lo mismo, que tengo acá el 9 mal escrito. Pero fíjense que acá abajo está. El único error que he tenido es ese acá que está. ¿Sí? Bueno, concédame eso. Vamos a ver otro ejemplo. x quinta más 32. Ese es el polinomio que dividendo. Ese es el que tenemos que poner los coeficientes. Y los coeficientes tienen que ir ordenados en forma decreciente y también tiene que ir completo. Entonces este nos va a llevar un poquito de trabajo. Primero planteo el polinomio y lo completo. ¿Bien? Eso yo les sugiero que lo hagan por pasos para que no se equivoquen. x quinta más 0x cuarta más 0x3 más 0x2 más 0x más 32. ¿Ven? Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. El polinomio divisor es x más 2. ¿Cuánto sería el valor de a, entonces, si es x más 2? Menos 2. Claro. A vale menos 2. Muy bien. Teniendo esas dos cosas, los coeficientes y el valor de a, planteo Ruffini. Ahí está menos 2. Planteo. Venga, acá lo hice. x menos 2 para que tenga la forma de x menos a, x menos menos 2. Para que me dé este valor. Entonces ahí sé que a vale menos 2. Bueno. Planteamos Ruffini. Ponemos eso. Ponemos los coeficientes arriba. Fíjense. ¿Qué coeficiente tiene x quinta? 1. 0, 0, 0, 0. O sea, van 4 ceros y después viene el 32 positivo. 1, 4 ceros, 32 positivo. ¿Qué va acá? A. El valor de a. Menos 2. ¿Ven? ¿Cómo operamos? Bajamos el 1 hasta acá, ¿no es cierto? 1 por menos 2 da menos 2 acá. Menos 2 más 0, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. 0 más 4, 4. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 0, menos 8. Menos 8 por menos 2, 16. 16, 16 más 0, 16. 16 por menos 2, menos 32. Menos 32, más 32, menos 0. ¿Cuánto es el resto de esta división? El resto 0 tiene. 0. Entonces, quiere decir que acá hay una división exacta, ¿no es cierto? O sea, que son múltiplos. ¿Bien? Claro. ¿Cómo me quedaría, antes de que yo lo ponga, díganme ustedes, ¿cómo quedaría el polinomio cociente? X cuarta, menos 2X al cubo, más 4X al cuadrado, menos 8X, más 16. Perfecto. Va, por lo menos yo creo que es así. ¿Ustedes qué dice el resto? ¿Están de acuerdo? Voy a empezar a nombrar gente. Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso sí. Voy a empezar a nombrar gente. Apareció Milagro, ¿cómo le vanico? Juliana, muy bien. Hola Arturo, perfecto. Muy bien Franco. Bueno, gracias. Está bien, entonces, ¿quién fue el que habló al final? Que nunca lo nombréis, y es el que dijo el... Jorge. Ah, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Vos vas a estudiar sistemas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, fíjense, miren qué bueno lo que dijo Jorge. Entonces, decimos, P de X dividido Q de X, me termina dando este resultado. X cuarta, como dijo él, menos 2X al cubo, más 4X al cuadrado, menos 8X, más 16. ¿Cuál es el resto? Cero, o sea que no sobro nada. ¿Qué sería lo del resto? Y, por ejemplo, yo tengo, no sé, hay tres personas y tengo 10 caramelos. Los tengo que repartir en partes iguales. ¿Qué hago? 3, 3, 3, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? 1. Bueno, ese es el resto. Sería lo que queda sin repartir. Pero en números enteros. Si nosotros hacemos las cuentas perfectas, tranquilamente no quedan restos, porque tenemos como números decimales, también existen, que me permiten hacer que una fracción o una división dé perfecta sin tener que tener resto. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió Ruffini cómo es la mecánica? Yo les pasé los ejercicios, ¿les pasé los de Ruffini o todavía no? Sí, sí, los pasaron. Se los pasé, el último que les pasé eran todos los de Ruffini. Y, bueno, ahí tienen, vean que es muy sencillo. Pero, pero, es fácil equivocarse. Pero, es fácil equivocarse. ¿Bien? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. X cubo menos 7X cuadrado más 14X menos 21. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, menos 7, 14 y menos 21. ¿Está bien? ¿Me falta algún coeficiente? No, porque yo los tengo ordenados y los tengo completos. X cubo, cuadrado, X y X a la cero, si se quiere. ¿Bien? El polinomio divisor es X menos 2. ¿Cuánto vale A? 2. Menos 2. ¿2 o menos 2? 2. Fíjense, esto tiene que ser igual a X menos A. ¿Cuánto vale A? 2. 2. Positivo. Claro. Porque es X menos A. Entonces, el A está representado por este 2 que está acá. No se confundan. Cuando es negativo, el A vale lo mismo que el número. Y cuando es positivo, el A vale el número, pero con el signo cambiado. Ya, les he dicho como tres reglas mnemotécnicas. No sé cómo decírselo de otra forma. Porque tampoco hay mucho para entender. Es eso lo que pasa. ¿Qué pasa Rufini con el signo contrario? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa el sistema de Rufini con el signo contrario, simplemente? Y en este caso, claro, vos decís, si tiene menos 2 que le pongamos 2 y tiene más 2 con menos 2. Bueno, es otra simplificación, sí, puede ser, como regla mnemotécnica. Pero igual no debería ser muy difícil de entender, chicos. X más 2, si yo lo comparo con X menos A, evidentemente A vale menos 2. Porque si no, no me daría. Bueno, ya lo van a entender de otra forma. No importa, como lo entiendan, háganlo. Ahí tenemos que A vale 2. ¿Ven? Bueno, volvemos a poner lo mismo. Los coeficientes ordenados y completos. Bien, entonces 1 menos 7, 14 menos 21. Ponemos el 2 ahí, bajamos el 1, multiplicamos por el 2, nos da 2. Menos 7 más 2 me da menos 5, menos 5 por 2 me da menos 10, menos 10 más 14 me da 4. 4 por 2, 8 y menos 21, más 8 me da menos 13. Este es el ejemplo C, de los que les mandé. El otro ejemplo fue el ejemplo A. Bien, les quería hacer el C porque así no da resto 0, para que vean que no siempre da resto 0. Bien, bueno. Bueno, nada, esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense, ¿cuántos? Este es el resto. ¿Qué nos quedaría? Un polinomio de tres términos, entonces tendríamos X y acá X cuadrado. Sería X cuadrado menos 5X más 4. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Comprobación. Acuérdense, polinomio cociente, que sería el valor del resultado que te ha dado, por el polinomio divisor, más el resto te tiene que dar P de X. Bueno, acá lo ponemos, el cociente que es ese, X cuadrado menos 5X más 4, si lo multiplicamos por el divisor, que es X menos 2, Q de X sería, y le sumamos 13, me tiene que dar el otro valor. De esta forma yo les pido que siempre comprueben, porque Rufín es súper sencillo, pero nos sirve para comprobar, ¿bien? Nos sirve para hacer esta cuentita muy sencilla, que es una multiplicación, y después sumarle, si nos da el valor de P de X, quiere decir que hemos hecho bien Rufín. Yo les pido que lo hagan, así comprueben, ¿bien? Bueno, acá también está mal animado. Pasamos ahora a otro tema que está muy vinculado con Rufín, muy muy vinculado con Rufín, y que es súper importante también, que se llama Teorema del resto. Fíjense que ya Rufín está acotado a un grupo, solamente a un grupo de polinomios, o de divisiones de polinomios. El polinomio divisor tiene que ser un binomio, ¿se acuerdan? De grado 1. No puede ser X cuadrado. Entonces no sirve para todos los polinomios. Bueno, acá fíjense, el resto, el resto, recuerden que era el caramelo ese que me quedó suelto, sin dividir. El resto de dividir un polinomio entero P de X, entre un polinomio divisor de la forma X menos A, o sea, aplicando Rufín, digamos, los que entran, aunque no aplique Rufín, digamos, pero son los mismos, es para la misma categoría de polinomios que yo aplico Rufín. Si yo divido un polinomio P de X, entre un polinomio CX menos A, el resto es igual al valor del polinomio cuando la X toma el valor del A. O sea que cuando el polinomio X se transforma en polinomio de A. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Cuando le reemplazábamos el... Ah, bueno. Bueno, ahí estoy leyendo lo de Mariano Coparoni. Bueno. Bien, dale, no hay problema. Va a quedar grabada la clase, la subo a YouTube y la puede ver cuando tenga internet. No hay ningún problema. Dale. Gracias, milagro. Bien. Repasemos. El resto, el resto, ¿se acuerdan? El resto de dividir un polinomio P de X entre un polinomio X menos A, es igual al valor del polinomio, fíjense que acá el resto va a ser un número, va a ser igual al valor del polinomio cuando P de X sea igual que P de A. Yo tomo el valor de A, que es el valor numérico del término independiente del polinomio divisor, del X menos A. Yo lo reemplazo en el polinomio P de X y me va a dar un número. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Reemplazamos y nos da un número. Bueno, ese número va a ser igual al resto. Eso sería el teorema del resto. Esos son los que nos dicen el teorema del resto. El resto de esa división tiene que ser igual, para comprobarlo, a el valor numérico del polinomio original reemplazado por A. Bien. Ahí vamos a ver un ejemplo. Esta es la clave. Esto es lo que tenemos que entender. El resto, el valor numérico del resto, que va a ser un número, acá fíjense que ya no tiene X, siempre nos ha dado números sin X, va a ser igual al polinomio original, al dividendo, pero reemplazado con el valor de A. Y A lo sacamos del polinomio divisor. Bien. Tenemos este ejemplo, que son los polinomios originales que teníamos, el primer Ruffini que hicimos. ¿Cuánto vale A en ese caso? Menos uno. Bien. Menos uno. Y el otro le faltaba el X cuarta, ¿se acuerdan? Y el X. Bueno. No importa en este caso que le falte. ¿Cuál es la condición? Me dice que el resto va a ser igual a, si yo a este polinomio lo reemplazo por el valor de A, que sería menos uno. El resto, para saber el resto, tendríamos que hacer Ruffini, ¿no es cierto? Pero como ya lo hicimos, ya tenemos el ejemplo. A vale menos uno, y el resto era menos catorce. Con estos datos vamos a comprobar si el teorema del resto funciona. ¿Qué me dice? Que si yo al polinomio lo reemplazo por el valor de A, o sea, menos uno, acá, me tiene que dar menos catorce. En ese caso, está bien calculado. Digamos, Ruffini. Este resultado está bien. Se comprueba. Es un método de comprobación, teorema del resto. ¿Bien? Bueno. ¿Qué hago? Aplico la fórmula. El resto del polinomio, o el resto de la división del polinomio P sobre Q, tiene que ser igual numéricamente al polinomio A, el polinomio X reemplazado en A. P de X será esto. P de menos uno es esto. Reemplazo todos los valores de X por menos uno. ¿Ven? Si ustedes lo chequean, ahí donde hay X, ahora hay menos uno. Obviamente, si hay una X elevado a cualquier número, el menos uno va a quedar elevado a ese número. Y en este caso, menos uno elevado al cuadrado, ¿cuánto va a dar? Uno positivo. Uno positivo. Menos uno elevado al cubo. Negativo. Bien. Uno negativo. Bien. Entonces, cuando está elevado a un número impar, va a retener su signo, y cuando está elevado a un número par, va a quedar siempre con signo positivo. ¿Bien? Bueno. Hacemos los reemplazos y nos queda esto. P de menos uno, que sería el P de A. Este es P de A, porque A vale menos uno. Menos cuatro, menos dos, menos tres, menos cinco. ¿Qué es esto? Cinco más cinco, o sea, menos cinco, menos cinco, menos diez, menos cuatro, menos catorce. ¿Da igual que el resto? Sí. Si el resto es menos catorce, entonces P de A menos catorce, quiere decir que el resto de X es igual a P de A, quiere decir que el teorema del resto se comprueba. Quiere decir que hemos sacado bien la cuenta. ¿Bien? ¿Qué? Pero fue una pregunta, sí o sí, para ocupar el teorema del resto, vamos a tener que haber hecho antes Ruffini. Porque vos tenés que saber cuánto es tu resto. Claro. Yo te lo puedo dar de otra forma. Profe. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Sí. Te sobre escucho. O sea, el teorema del resto es una forma de verificar que hicimos bien Ruffini. Exactamente. Muy bien. Y te lo puedo decir de otra forma. Vos tenés que, para comprobar que son múltiplos, dividendo y divisor, ¿qué resto te tiene que dar? Ah, no, me tiene que dar un resto que quede. Algo de resto. No, no, no. ¿Qué resto tiene que dar para que el divisor sea múltiplo del dividendo? Cero. Cero. P de A te tiene que dar igual a cero. ¿Se entiende? Cuando vos reemplaces numéricamente al polinomio X por el número que te da A, en este caso sería menos uno en este ejemplo, si te da cero, quiere decir que son múltiplos. Entonces, yo en algún caso, te puedo poner acá una incógnita, una K, por ejemplo, que vos me averigües qué valor tendría que tomar este para que me diera resto cero. Hay de esos ejercicios, ya los vamos a hacer. Son interesantes, porque en los exámenes te los toman. Entonces, en vez de darte algo tan literal y tan sencillo, yo te digo, usando el teorema del resto, Ruffini, qué sé yo, decime cuánto vale K, y K lo pongo acá, un valor, o sea, una incógnita, X, K, J, M, es lo mismo, no importa. Y vos tenés que buscar tenés que hacer Ruffini y te tiene que dar cero el teorema del resto, pero poniendo coeficientes. Y si no tenés el 3, ¿qué ponés? Y ponés la K, digamos. Lo vas a averiguar al último, ya vas a ver, es muy interesante ese ejercicio. Pero bueno, es para comprobar si Ruffini está bien hecho, y nada, para saber el resto que nos queda, y en el caso de que sean múltiplos, el resto va a ser igual a cero. Es para eso el teorema del resto. Pero es muy útil, sinceramente. Vamos con otro ejemplito rápido, ya que vimos este, vemos rápido. Es el ejemplo C. ¿Bien? X cubo, menos 7X cuadrado, más 14X, menos 21, tiene que ser dividido por X menos 2. ¿Cuánto vale A? Vale 2. Como dijo el compañero, háganlo del signo contrario del que se ve ahí. Listo. A igual a 2. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, menos 7, 14, y menos 21. El resto de eso, que era el ejercicio C, lo habíamos hecho, con Ruffini, nos daba menos 13. Bueno, tenemos el polinomio de X cubo, perdón, el polinomio de X, y ¿qué teníamos que hacer ahora para comprobar con el teorema del resto si estaba bien? Reemplazar la X por A. Sí, teníamos que hacer P de A, exactamente. Averiguar el valor numérico del polinomio P en el punto A. Y el punto A, ¿cuál es? 2. Entonces le emplazamos por 2 todo. Hagamos la cuenta, 8 menos 28, más 28, menos 21. ¿Cuánto es menos 28, más 28 se cancela? Se queda 8 menos 21, que es menos 13. ¿Ven? Y está igual que el resto que nos dio acá. ¿Está bien? ¿Entendió el teorema del resto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Yo se los he dado resueltos. No sé si... Ah, acá tengo Ruffini y hasta el 10 tengo hechos. No sé si hay... Bueno, los que yo les pase resuelto, úsenlos para comprobar. ¿Qué pasa si ustedes solamente ven el ejercicio resuelto por mí? Y bueno, no les va a servir para estudiar. Porque ustedes lo tienen que hacer. Se aprende cuando uno se pone a hacer. Sinceramente les digo. Y a veces se aprende mucho más cuando uno se equivoca. Si ustedes solamente están mirando lo que yo estoy haciendo, y es casi una imitación, ni siquiera van a poder hacerlo por sí mismos. Yo les recomiendo que los ejercicios los hagan y los comprueben con el que les pasé yo, e incluso con los resultados que les pasé, que algunos no están bien. Ahí yo lo estuve comprobando no están bien. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Se acuerdan las raíces de un polinomio? Por ejemplo, tengo un polinomio como este, x cuadrado menos x menos 6. El orden del polinomio, el grado del polinomio, me decía también, como dato, la cantidad máxima de raíces que debería tener ese polinomio, que puede tener ese polinomio. ¿Bien? Ah, no, el de los signos. Sí, Alejo, tenés razón. ¿Qué pasó con... ¿Qué dijo Millie que le dijeron? Genial. Dijo que le avisáramos. Genial Millie le pone. Muy bien. En este caso, un polinomio de x cuadrado me está diciendo también, como dato, que yo puedo tener a lo sumo, como máximo, dos raíces. O sea, dos valores de x para los cuales el polinomio se hace cero. Puedo tener menos de dos. Puedo tener uno solo o puedo incluso no tener raíces en el plano de los reales. ¿Bien? Pero como máximo voy a tener dos. Las raíces son esas x1 y x2, x1 y x2 que me dan solución a este polinomio. Lo hacen cero. ¿Bien? P de x1 me termina dando cero. Y P de x2 me termina dando cero. Ese es el significado matemático de la raíz. La expresión matemática. Bueno, tomemos este. Si lo sacan con la calculadora, lo que hacen en la calculadora es resolver con esta resolvente, básicamente. Acá, acuérdense que esta raíz cuadrada llega hasta acá. Por eso le he puesto el paréntesis. Porque en los caracteres no me sale la raíz entera. Entonces, solo me sale el comienzo. Acá hay una raíz entera. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Menos b más menos de raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Qué sería b? ¿Qué sería a? ¿Y qué sería c? Los coeficientes. El del x cuadrado es el coeficiente a. El del x es el coeficiente b. Y el del término independiente es el coeficiente c. Con su signo. ¿Bien? Va todo acá adentro. Se aplica en esta fórmula. Y si no, directamente van a la calculadora y lo resuelven. Y Milagro, séptimo caso. Dice Milagro, puede ser, pero depende cómo los estudien. A mí no me gusta darles una receta así tipo 1, 2, 3, 4, porque otros lo estudian como el quinto caso, otro como el sexto, otro como el séptimo. Pero bueno, nada, es raíz, es resolver una raíz. Es encontrar los valores de x para los cuales el polinomio vale 0. O en el caso de una función, la función va a valer 0. Ya van a ver después que se relaciona esto con funciones. ¿Es usar la fórmula resolvente? Claro, la fórmula resolvente es esta. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto es multiplicado. Donde digo 2a, digo 2 por a. 4 por a por c, ¿se entiende, no? Acá hay un negativo. Este negativo está separando el b cuadrado de todo este de esta multiplicación. No es que sea b cuadrado menos 4 y a eso por, no. Sería 4 por a por c, todo eso menos, o sea, se le resta a b cuadrado. Tengan cuidado con eso que es un error muy común. Acá hay que poner paréntesis. Yo empezaría resolviendo lo siguiente en la calculadora. 4 por a por c, después pondría b cuadrado, el resultado le pongo menos answer, answer sería la respuesta a esta, y ahí tengo todo este término. Le pondría raíz cuadrada y tengo el término de arriba. Y ahí, bueno, después sumamos restas b, menos b, perdón, y lo dividís por 2a. Eso cada uno lo maneja con su calculadora, depende cómo la aplique. La cosa es que de acá van a salir como máximo dos posibles raíces. x1 y x2. En este caso, en este ejemplo, me dan dos raíces reales y distintas. 3 y menos 2. Bien, si lo hacen en la calculadora les va a dar esas dos raíces. 3 y menos 2. Y tengo una forma de expresar este polinomio, este que está acá, en función de las raíces que yo saqué de él. Fíjense. Así. Donde dice x sub 1, sub 2, sub 3 son las raíces. Y donde dice x solo va x directamente. No se pone nada más que la incógnita, digamos, la variable x. En este caso, que tenemos dos raíces nomás, ¿cómo sería? x menos 3, fíjense, porque el x1 es 3. Entonces es x menos x1, x menos 3. Y en el segundo punto, esto va paréntesis multiplicado el segundo término, que sería x menos x2. O sea, x menos entre paréntesis menos 2. Si resuelvo esto, ¿cuánto me va a quedar? x más 2, ¿no es cierto? ¿Tengo x3? No, entonces este término no lo uso directamente, lo anulo. Tengo estos dos nada más. Y me queda así. Entonces, este polinomio p de x, x cuadrado menos x menos 6, también se puede expresar de esta forma. Si ustedes resuelven esto, x menos 3 por x más 2, el resultado les va a dar esto. ¿Bien? Entonces, yo puedo, a partir de las raíces de un polinomio, reconstruirlo. Acá tengo las dos raíces, x3 y menos 2, y puedo reconstruir el polinomio. En la fórmula esta, de multiplicación de binomios o directamente, si lo resuelvo, me queda ya expandido, digamos. ¿Bien? Acá aparece un teorema de Gauss que lo vamos a volver a ver después como caso de factoreo o de factorización. Teorema de Gauss dice, todo polinomio puede factorizarse como producto de polinomios a partir de sus raíces. Y factorizarse sería expresarse en forma sintética, básicamente. ¿Bien? Yo lo puedo reducir a una forma mucho más manejable. Por ejemplo, cuando yo tengo supónganse x más a los dos, o sea, todo paréntesis elevado al cuadrado. Ese es un caso de factoreo, ¿no es cierto? que sería un binomio al cuadrado. Bueno, si yo resuelvo ese binomio, me va a dar un trinomio, ¿no es cierto? Un trinomio que tiene grado 2. No sé si me están siguiendo, yo lo estoy haciendo como muy de memoria, no sé si me están siguiendo ustedes. Bueno, si ese trinomio de grado 2 que es igual que este, muy similar a este, yo lo puedo factorizar y expresarlo también en un polinomio como este o como ese que le dije, supónganse x menos 3 elevado al cuadrado. Factorizar es eso, simplificar la expresión polinómica en un binomio o en una multiplicación de binomios, pero es mucho más sencilla que el polinomio expandido. Es una factorización. ¿Bien? Entonces, Gauss dice, todo polinomio se puede factorizar, o sea, se puede simplificar en términos de sus factores como producto de polinomios a partir de sus raíces. ¿Esto qué es? Es un producto de dos polinomios, de dos binomios, ¿ven? x menos 3 por x más 2. ¿Y qué factores intervienen? Las raíces. Entonces, se cumple lo de Gauss. Todo polinomio se puede factorizar como acá, como producto de dos polinomios o de más polinomios a partir de sus raíces. Si tuviese una tercera raíz, lo haría de esta misma forma. x menos el valor de la tercera raíz. ¿Ven? Y así. Cuatro raíces, cinco raíces y así. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver esta parte. x1 y x2 son raíces, como vimos acá. ¿Ven? Tengo el polinomio expresado en función de sus raíces, de la multiplicación de dos polinomios por sus raíces, como acá arriba. En este caso, al tener solo dos raíces, he dejado dos polinomios. Y este es el caso de factoreo desarrollado. ¿Se acuerdan? El cuadrado del primero más el dos veces el primero por el segundo más dos veces más el cuadrado del segundo. Esto está expresado en términos de sus raíces de esta forma. x al cuadrado es x al cuadrado. Es la variable que no sé cuánto es. Va a quedar como un x al cuadrado, como acá, x al cuadrado. Menos x1 menos x2 es una suma algebraica de las dos raíces que tenía. Y acá, menos x1 por menos x2 es una multiplicación. Vamos a hacer el ejemplo este. ¿Cuáles eran las raíces? 3 y menos 2. Yo reemplazo. El primero queda como x al cuadrado. El segundo, menos x1. ¿Cuánto es x1? 3. Menos 3. Por, perdón, menos x2. ¿Cuánto vale x2? Menos 2. Menos menos 2 que te quedan más 2, positivo. ¿Está bien? Fíjate que ahí está multiplicado por x. O sea, te queda un término de x cuadrado, un término de x y un término que supone sin x cuadrado. Término independiente. Acá está el término de x, acá está el término de x cuadrado y este sería el término independiente. Y el término independiente surge directamente de la multiplicación de los dos, de las dos raíces con signo negativo. O sea, con signo cambiado. Si tengo 3 vale menos 3 y si tengo menos 2 vale 2. Menos 3 por 2 es 6, negativo. Y ahí está. x cuadrado más menos 3 más 2 que me da menos 1 por x más menos 3 por 2 que te da menos 6. Acá le hubiera faltado un paréntesis para que sea correcto. x cuadrado menos 1x menos 6. Y ahí está. Fíjense que es el mismo valor que tengo acá arriba. ¿Cuál es la ganancia de esto? Hay dos ganancias de esto. Al conocer las raíces yo puedo expresar el polinomio de esta forma ¿Bien? O lo puedo expresar de esta forma. Lo puedo reconstruir de esta forma. Sabiendo que tiene tres términos en este caso el coeficiente del término de la x va a ser la suma algebraica de los dos raíces en forma negativa o con el signo cambiado y el término independiente es la multiplicación de las dos raíces con el signo cambiado. Nada más que eso. Reemplazamos y nos da este valor. Esa fórmula la segunda fórmula que explicó sirve solo para ecuaciones cuadráticas ¿No? Claro. Sirve solo para ecuaciones cuadráticas. Sí. ¿Qué es lo que le vamos a tomar? No le vamos a tomar otro. No somos tan carniceros. Bueno. ¿Bien? O sea que acá se me pasó el positivo. Es x cuadrado menos x menos 6. ¿Bien? Ese polinomio que es igual a x cuadrado menos x menos 6 que es el original que teníamos a través de sus dos raíces nosotros podemos decir también que es igual a x menos 3 por x más 2. Esto lo pueden usar en caso de tener polinomios en el numerador y polinomios en el denominador y tener que simplificar o expresiones algebraicas donde yo necesite simplificar los denominadores y demás y supóngase que tengo este polinomio en el numerador y en el denominador tengo uno que sea x menos 3 nada más. Bueno si lo tengo así expresado no puedo eliminarlo pero si yo lo factorizo y me queda así x menos 3 por x más 2 sobre x menos 3 simplifico los x menos 3 y ya me ahorré el denominador. ¿Se entiende? Esto lo usamos para simplificar las expresiones algebraicas estas técnicas digamos. ¿Bien? Entonces la fórmula importante es esta. son tres términos el primero es directamente la variable x al cuadrado el segundo es la variable x multiplicada por la suma algebraica de las dos raíces con el signo cambiado y el tercer los tres son sumandos porque el signo te lo va a dar esto el tercer término va a surgir de la multiplicación de las dos raíces pero con el signo cambiado ¿Bien? es bastante simple digamos por ejemplo tenemos este ah, sí, ya lo hicimos pues sí, se ve que he copiado la diapositiva ¿Ven? Te abrimos el Gauss bueno, hasta ahí llegamos ese ha sido ¿Ven? 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 ¿Ven?